Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos una vez más a Noche de Utopía. Esta ya es la tercera charla que vamos a hacer en directo, en esta ocasión con Mónica Pérez. Tengo muchas ganas y nada. Mónica es nutricionista, enfermera, poeta, tiene un montón de facetas. Es una persona muy, muy interesante y nada, hablaremos como siempre un poco de lo que nos surja, de la vida, no sé, lo que nos vaya surgiendo. Estas charlas no tienen ningún guión establecido y nada, poco a poco iremos transitando el camino. Vamos a esperar dos minutitos a que se vaya poniendo Mónica y nada, empezaremos ahora en muy breve. Así que nada, gracias por estar aquí los que vais entrando ya y nada. Es la tercera y será la última ya del año. Ya hasta el año que viene no haremos más, pero bueno, ha estado bien este año que hemos pasado. Bueno, voy a ver si puedo ir invitando a Mónica. Buenas todos los que habéis entrando. Hola. Voy, voy. Es que estas tecnologías... Es que el agujerito del altavoz me coincide justo con... Ya, ya. Eso me pasa a mí también, por eso he tenido que comprarle un soporte al móvil, para poder tener el cargador y los altavoz y los auriculares. Claro, pero es que como los selfies no son los míos, todavía no tengo el palo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, por fin. Hay que ver que te ha caído una pandemia para que hables contigo. ¿Has visto? Hasta que el mundo no se para, no coincidimos en el camino. La apocalipsis, la apocalipsis es... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, me pilla... Voy a tapar un poco así, porque estoy en la consulta, acabo de terminar de trabajar ahora mismo. No para, que creía que no llegaba a tiempo, pero bueno, ya por fin, relajadita para terminar el martes en condiciones. Muy bien, así que ha sido... Te he pillado nada más terminar y ya empalmas, ¿no? De lo que se llame ir de empalmada. Y esto que el ritmo no pare. Yo soy 24 horas, los 7 días a la semana. Bueno, pues nada, ya estaba contando un poco en qué existen estas charlas, que es hablar un poco de todo y nada, de lo que nos vaya surgiendo. Y nada, luego esta charla se quedará colgada para que la gente la pueda ver, incluso la subida a YouTube. Y bueno, pues ahí quedará para... Bueno, pues nada, lo primero que me gustaría hablar, vengo hoy con una palabra en la cabeza, ¿no? Que es camino. Tú eres una persona que ha hecho muchas veces el camino de Santiago y además la has hecho sola, muchas veces. Entonces, me gustaría que me contases un poco qué es para ti la palabra camino, qué significa para ti caminar. Bueno, creo, hay una parte que no te voy a poder contar porque todavía está eso ahí en cierne, pero por la otra parte de la cabeza. La que ya... La que ya se ha hecho bien. Pues, a ver, la verdad es que para mí es una terapia y yo eso del camino de Santiago en este caso fue, la verdad, algo que tenía un propósito más de superación personal y fue así como comenzó el primero. De esto que lo dejé incluso años y años y años hasta que decidí que era el momento. Y la verdad es que coincide que las veces que lo he hecho ha sido cuando peor, estoy más hundida anímicamente, hecha un estropicio. Es cuando precisamente lo hago para sufrir y aunque parezca así un poco contradictorio, es verdad que hay ciertos dolores que me calman otros dolores interiores. Entonces, siempre es renovada y, vamos, para mí es una experiencia que por muchas veces que lo haga, siempre voy a querer repetir. Así que el año que viene, este año hasta con pandemia lo he hecho, así que el año que viene espero que también. Sí, sí, además son míticos tus diarios que vas colgando de cada día de las aventuras que te van pasando. Bueno, hay cosas que la gente pensará que me las invento, pero os juro que es todo real. Bueno, siempre nos quedará el ser escritor, siempre te trae el que hay cosas que son muy novelescas, ¿no? Pero bueno, es que es así y muchas veces no suceden las cosas de esa manera, ¿no? Aunque... No, y es cierto que yo creo que te metes en una dinámica, una forma de vida que es como que necesitas que te pasen cosas, ya sea para contarlas o para vivirlas, pero necesitas que te pasen. Entonces te lanzas ahí a una piscina vacía. ¿Y en qué se piensa esos días? Mientras estás haciendo el camino tú sola, ¿en qué se va pensando? Que son muchas horas de camino al día. Sí, pues la verdad es que se te replantea toda tu vida, incluso, no sé, esto que dice que cuando te vas a morir se te pasa tu vida por delante, cuando haces el camino también. Y es verdad que piensas sobre todo las dificultades a lo mejor de ese último año o los momentos tan duros que has pasado, que es lo que te ha llevado a hacerlo. Y la verdad es que es una... Es superacción, sales renovado de allí y además, bueno, también compartes y conoces a muchísima gente, cada uno con su historia personal. Hay gente muy pesada también que te encuentras a cada vez en los albergues, que esa parte no se cuenta. Y gente muy interesante y cada uno lo hace por un motivo. A veces hay gente que lo hace por cuestiones religiosas, otras por cuestiones deportivas, otras por una experiencia más. Y sí, la verdad es que te replanteas tu vida y parece hasta que la solucionas. Luego llegas a la realidad y todo lo que pensas no valía para mucho, pero... Pero durante la semana esa que dure los tres días o los cuatro, el tiempo que decidas, como que ahí no hay otra cosa que el camino, ¿no? Es como el objetivo. Sí, más es verdad que yo recomiendo... Hombre, el hacerlo solo es una experiencia y si no hacerlo con una persona con la que tenga muchísima, muchísima confianza. Y no solo eso, sino que además sepas que te vas a reír porque sale lo peor de ti muchas veces cuando estás agotado, estás cansado, te duele todo. Entonces, una persona de confianza... Además, no, yo la verdad es que en grupos grandes no lo recomiendo porque es algo más intimista y además cuando llevas unas tintas que eso no es para que lo vea mucha gente. Aquí es donde veis con mi planchita, el pelo, el ritmo, eso se acabó durante una semana, que también es otra superación, otro tipo de superación. Y terminas hecho un harapo también, ¿no? Con las ampollas, las heridas, todo lo que te va pasando en... Mira, te diré algo curioso. Yo no sé, hay gente que cuenta que liga mucho en el Camino de Santiago. Yo eso es algo que nunca entendí. Lo último que me puede apetecer, lo último que me puede apetecer es ni fijarme en nadie ni creer, se fije en mí por supuesto, o sea, no te depilas, no te maquillas, no... Hombre, sería desde luego el amor puro y duro, realmente se enamoran de ti de tu forma de ser, porque la verdad es que... En los momentos duros, ¿no? Subiendo las cuestas ahí por el medio del monte con el barro embarrado y... Total, y además, llegas al albergue y te quieres acostar, no quieres hacer otra cosa, o sea, dormirte. Entonces, no entiendo eso de liga, no... Esos son los que no van a hacer el camino, ¿no? Esos van a hacer su propio camino single, que se llama. Debe ser, que van en el autobús, lo dejen en la paradita, toman la cervecita y ya, como nuevo. Bueno, qué guay. Oye, ya la verdad es que siempre he querido hacerlo, pero al final me ha llamado un poco. O sea, yo soy mucho de caminar solo o cualquier lugar, pero claro, por ciudad y tal. Siempre en cuanto empiezo, hostia, por monte, ya me perderé, no me perderé. Es como dormir en albergue, siempre me tira un poco para atrás todo eso, ¿no? Pero creo que es una experiencia. Un año te viene conmigo, un año te viene conmigo y lo hacemos, ya tengo experiencia. Tú ya te sabes hasta los atajos y... No te inventamos, si no, no te inventamos. ¿Y cuál es el camino más largo que has hecho? ¿Cuántas etapas, las demás etapas? Pues, a ver, normalmente, claro, más de una semana no he estado porque, a ver, mi vida, para quien me conozca sabe que es que no tengo tiempo para... Entonces tengo 200.000 trabajos, todo de combinar, las vacaciones de uno son para trabajar en otro, bueno, nunca hago. Entonces, claro, aún así, no sé cómo me las apaño para buscar tiempo y más de una semanita no he estado. A veces incluso junto a etapas y hago etapas súper largas por intentar cuadrar, pero sin más de una semana no. Bueno, mi sueño, desde luego, sería hacerlo, empezar en Roncesvalles hasta Santiago, que es un mesecito más o menos, pero creo que va a ser cuando me jubile. Hay que disponer de un mes de vida primero, ¿no? Y luego... Eso está complicado. Y un mes de energía también, porque no es solo ya... Bueno, es mental, todo es mental. Todo está en la mente, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, ¿y cómo llevas tú el tema del confinamiento? Porque tú eres una persona que yo, por lo menos, desde que te conozco, siempre estás viajando. O sea, vienes a Madrid tropecientas veces. Además, para congresos, para conciertos, para... Tenías una agenda que parecía aquello de un ministro. Y cuando no estabas en Madrid, estabas en otra ciudad. O sea, siempre veía fotos de ciudades, ciudades, ciudades. ¿Cómo llevas el tema de no poder viajar o...? Pues eso es lo que peor llevo. Eso es lo que peor llevo. La verdad es que sí. Porque además, yo que soy de incluso un fin de semana que tenga libre, dos días, los aprovecho. Y si me tengo que cruzar España y me lo cruzo, o sea, no hay pereza. Para vieja no hay pereza. La verdad es que lo llevo mal. He hecho de menos lo de hacer, deshacer maletas, juntarme con varias maletas en casa. Pero bueno, a ver, no nos queda otra. Entonces, lo estoy pasando mal. Es verdad que luego en mi día a día de rutina, por suerte, es cierto que al ser sanitaria no he estado encerrada en casa ni teletrabajando, entonces siempre he salido a trabajar. Que quieras que no, cierta desconexión mental también ayuda. Aunque estás también en el meollo de toda la enfermedad y todo esto, pero sales de casa que es importante también. Y lo peor que llevo, la verdad, es que ha sido lo de los viajes. Porque es cierto, mira, precisamente hoy, no es broma, esto que además los que escribimos, siempre hacemos como recapitulamos, así se acerca al final de año y dice, bueno, voy a chequear qué me va a pasar en todo esto. Y me estaba dando cuenta que realmente la pandemia, esto que dicen, que nos ha hecho valorar lo que no valorábamos, sinceramente, yo sigo valorando lo mismo que valoraba antes de la pandemia, porque yo soy muy familiar y mi familia siempre ha estado ahí y el tiempo que pueda disfrutar con ellos siempre me ha encantado. Las personas que son importantes para mí siempre lo han sido con y sin pandemia. Creo que la distancia tampoco es un impedimento si quieres a alguien, si te quieres desplazar. Entonces, que el alejamiento, el confinamiento, la distancia no te haga alejar a las personas. Entonces, para mí eso no ha cambiado mucho. Lo que pasa es que sí que echo de menos. Con lo cariñoso que yo soy, pues un achuchón, abrazo, viajar hace kilómetros, eso lo he hecho muchísimo menos. Lo estoy llevando como puedo. Bla Bla Car, que eras embajadora de Bla Bla Car, ¿no? No, claro. Ya incluso he hecho este año. Oye, reconozco que cuando no hemos estado confinados también he aprovechado, por supuesto, y he viajado. O sea, eso... Pero durante el confinamiento lo pasa mal. Y ahora que, bueno, en Extremadura, por lo menos nunca nos han limitado el desplazarnos entre ciudades y pueblos aquí. Entonces sí que es un poquito que te quita esa espinita. Pero sí necesito quitarle la carbonilla al coche. No, pero tenés mucho turismo rural, ¿no? Te puedes ir a muchos pueblos de montes. Sí, menos mal. Y castas rurales, y sierra, y montes, y parece que respiras aire puro. Te quitas un poquito la mascarilla así para el aire en la cara. Para que te dé el aire, sí, sí. Bueno, ¿y tú qué? Porque yo estoy aquí soltando todo el rollo. Cuéntame tu confinamiento porque se me hace más rico. Mi confinamiento ha sido duro. O sea, había dos tipos de personas, ¿no? En mi opinión. Estaban a los que mandaban a casa a trabajar y los que sosteníamos a los que trabajaban en casa. Porque siendo informático, pues te imagínate, de la noche a la mañana mandar a 300 personas a su casa, cuando de esas 300 personas, solo 10 a lo mejor trabajaban desde casa, pues te imagínate la primera semana cómo fue aquello. O sea, eso fue un infierno, pero al cuadrado, ¿no? Que sería peor trabajar en un hospital, por supuesto, pero, o sea, yo la primera semana de la pandemia... De hecho, yo ni era consciente de que había pandemia porque me pasaba el día currando. Entonces era como... Estoy en casa, pero no sé por qué estoy en casa. Y bueno, luego ya con el tiempo se fue asumiendo y le fui cogiendo gusto a lo de estar en casa. Dije, coño, ¿para qué tengo que ir a una oficina así desde casa para hacer lo mismo? ¿No es esto que vestí? Sí, y a ver, al principio tampoco lo noté mucho los primeros meses porque yo soy una persona que le gusta mucho estar en casa también, que disfruta de la soledad, que... No sé, nunca me ha preocupado el estar en casa, el hacer deporte en casa. Entonces, al principio no lo notaba mucho, claro. Cuando ya llevas un maldito mes, dos meses, tal... Lo que sí que me jodió fue el tema de no poder salir a caminar porque yo era de caminar dos horas al día, tres horas al día y ese sí lo llevé de mal, la verdad. El primer mes no, pero el segundo ya no aguantaba más. Y entonces, bueno, así lo pasé un poco. No, sí... Bueno, también aprovechando para escribir, supongo. No, en pandemia no escribí absolutamente nada. No tenía la cabeza para nada. O sea, era trabajo y poco más. Incluso las redes sociales, me desconocí mucho de las redes sociales porque me ha empezado a gobernar bastante. El tema que todo eran memes, todo eran grupos, todo era... Joder, y llegó un momento que era saturación total e incluso me alejé un poco de las redes. Pero ya han pasado los meses. Ahora, bueno, casi al final de año, me ha venido toda la inspiración de golpe, ¿no? Como que todo lo que he estado acumulando esos meses como que estoy soltándolo y fluyendo. No, es cierto. Es cierto. A mí me pasa que, por ejemplo, cuando está en el momento... Porque, bueno, yo soy de las que escribe cuando está fastidial, fastidial. O sea, cuando estoy contenta, la verdad es que me lo estoy pasando bien y no pienso en escribir. O sea, es cuando estoy un poco hundida. Y es verdad que cuando estás mal, en ese momento, en el foco ahí de la crisis, yo por lo menos me bloqueo mucho y no me sale nada. Es que hasta me agobie encima de mí. Ya tengo la mente en blanco. Pero ya cuando empiezas a hablar y escribir de eso, también es buena señora que dice, oye, me estoy recuperando. Pero quizás le puedo poner palabras y ya te desahora, descarga, suelta. O sea, y luego a lo mejor hay cosas que publicas, cosas que no, que quedan en tu intimidad. Y a lo mejor cuando lo publicas, la gente dice, ostras, Mónica, qué mal. Y digo, no, no, si ahora estoy bien. O sea, si lo he publicado, porque ahora estoy estupendamente bien. Pero es verdad que cuando estás ahí en el momento crisis, te suele bloquear. Y es verdad que la inspiración se va un poco. Sí, estás viviéndolo, ¿no? Estás viviendo un poco la emoción. Y hasta que no se vive y se pasa, no llega el momento de plasmarla en un papel. O sea, por lo menos eso me pasa a mí. Y nada, oye, por cierto, tu libro me encantó. No sé si te lo dije alguna vez. Tu poemario, o sea, mira que he comprado poemarios en todos estos años de carretera, de juntarme con gente. O sea, yo creo que me he juntado con 70, 80 poemarios en casa, de gente que he ido conociendo por ahí. Entre los que compro y los que me han regalado y tal. Y el tuyo, te lo digo, de los 80 que tengo en casa, de gente así que no vamos por sitios, para mí es de los mejores que hay. O sea, sí, que muchas gracias. Es que estoy muy sensible últimamente. No, te lo digo de verdad. Y creo que tienes ahí un talentazo. Bueno, yo ya te seguía en los blogs hace años, cuando había blogs que ni siquiera... Blog de blogger, con sus comentarios y sus historias. Y... Y ahí ya nos seguíamos, ya nos gustaba lo que hacíamos y tal. Y siempre me gustó mucho tu forma de escribir. Y cuando vi el libro ese, o sea, es que... No sé, a mí me pareció muy bueno. Y me daba pena el que no tuviera más repercusión, ¿no? Que siempre veo cosas que están de puta madre, no tienen repercusión ninguna. Y luego hay cada mierda por ahí suelta que te la cuelan hasta con el periódico, que da pena, ¿no? Entonces, pues mira... El secreto estaba en que no sé hacerme selfie, ¿ves? No tengo palos selfie, no me publicito de otra manera, entonces, pues a ver. No llego, no llego. Ya que vamos al tema, bueno, ya que estábamos hablando de escribir y del arte, ¿a ti te gustaría tener más repercusión? ¿O con lo que tienes te conformas? O sea, con la repercusión que tienes ahora te conformas, ¿tú vives más de tu trabajo y de tal? ¿Y para ti es un hobby la poesía? ¿O la literatura? Buena pregunta. ¿O te gustaría... ...tener más repercusión? Sí que es cierto, a ver, que profesionalmente yo me dedico a otro ámbito, a otra rama y estoy muy sin fecha y me encanta mi trabajo, la verdad es que si no, no aguantaría el ritmo de vida que llevo, o sea, me apasiona. Pero sí que es cierto que lo de escribir, si te digo la verdad, jamás me planteé el publicar, siempre era incluso... Nunca me llegaba a plantear hasta el abrir un blog así público, porque era como todo para mí, diario, diario, o sea, me desahogaba, descargaba, no pensaba que nunca nadie me fuera a interesar si nadie me conocía en lees y que alguien... Jamás lo pensé. Cuando empecé a abrir el blog, la verdad es que empecé a conocer gente súper interesante, te conocí a ti y es verdad que dije, ostras, me está gustando este mundillo. Y cuanto más escribe, también más escribe y más te apetece y más inspiración tienes y es como un bucle. Y luego cuando me surgió la oportunidad de lo del libro, la verdad es que para mí fue un regalo, o sea, cuando por ejemplo gente cercana había estado incluso yendo por editoriales y demás y a lo mejor no consiguen publicación y me lo ofrecieron como que no me había costado trabajo. Y yo dije, ah, por supuesto, no puedo perder esta oportunidad. Entonces como me fue viniendo la cosa así y casi que no la conciente y no la valoraba. Pero sí que me encantaba la idea y por supuesto luego el tema de los recitales, que ya no es solo el tema de recitar, oye, que lo he hecho de menos también hace tiempo, es también el grupo, el núcleo de gente que conoces, los amigos que creas, ese ambiente, ¿no? Que los que estamos ahí sí sabemos lo que es. La cerveza de después, ¿no? Si al final es la justa para... Claro, y además yo por lo menos esos nervios previos nunca se me quitan ese nerviosismo pero como que engancha y luego cuando estás en su vida como que seguirías más tiempo y es cierto que me fue viniendo así y lo he ido disfrutando tanto y tan intensamente y ahora hombre si pudiera elegir claro que te apetece hasta por un poquito hay orgullo personal de decir hay que te conozca más gente y que le guste sobre todo que hay cosas que trasciendan y que gusten a los demás. Carlos hace una publicación casera totalmente y oye, cuando dices oye, que me ha gustado oye, ¿cómo escribe? Oye, no pensé que tú pues eso siempre llena y gusta las cosas como son. No aspiro, no aspiro desde luego a vender ediciones y ediciones y de hecho ni siquiera me planteo si me planteo escribir otro libro que tengo en mente pero no algo publicarlo o sea, un poco como más a título personal y que se surge la publicación por supuesto. Tú sabes que yo a pocas cosas digo que no, lo que me gusta me apasiona para adelante. Cerrarlo y... Es verdad que hombre a todos nos gusta tener a lo mejor esa repercusión y no me agobio porque no vivo de eso ni mucho menos pero sí que a título personal sí que gusta. Que ahora que decías ¿no? Lo del estereotipo que tiene la gente de escritora a mí me lo dice mucha gente de eso yo no pensé que cuando me descubren compañeros de trabajo o lo que sea hay veces que me han descubierto por internet porque he estado por buscar mi nombre en internet y que eso es algo que hacemos muchos los informáticos cuando alguien se incorpora a la empresa le buscamos previamente en internet a ver quién es y ya sabemos todo su película ¿no? Hay gente que te busca en internet y de repente pues descubre un blog descubre vídeos de YouTube descubre fotos de no sé qué tal y te llega el día siguiente y dice pero tú haces como que no les cabe en la cabeza que en su cabeza el estereotipo de escritor debe ser un hombre con bigote mayor o no sé cuál debe ser pero como que no les cuadra ¿no? como o te ven demasiado bruto para poder hacer eso ¿no? entonces ¿cuál crees que es el estereotipo de escritor o escritora? es que al final a mí no me cabe en la cabeza que tienen algunos sí es verdad y además como supongo que como hacemos nuestro día a día en nuestra vida a ver que tampoco lo vamos diciendo a todo el mundo oye que tengo un libro que a nadie más bien exactamente es incluso más casual que te encuentran que por redes sociales porque algún compañero de trabajo se ha archivado se lo ha contado a otro oye Mónica que me he enterado y es algo así es más casual que otra cosa y pero sí que la verdad es que bueno no está de más conocer así facetas diferentes y sorprender a los demás mira creo que creo que es algo yo por lo menos para mí es terapéutico o sea yo creo que me he ahorrado muchísimas sesiones de psicólogo escribiendo y además hay veces no sé si te pasa que necesito a lo mejor escribo una porquería pero necesito guarretear el papel y además escribir a mano no solo escribir en ordenador y llorar y descargarme y a veces siento la necesidad de decir quiero estar sola y escribir y luego salgo como nueva o sea es una terapia desde luego yo creo que es estupenda pero claro te tiene que gustar igual que te tiene que gustar los libros y leer porque habrá quien se le debía escribir sin que lea especialmente pero yo creo que va de la mano y desde chiquitito ya como que vamos un poco ahí encaminados a que te gusten los libros a un poco ahí ratón de biblioteca y la verdad es que para mí es un placer quien no le gusta que luego no lo puede valorar y no lo puede entender pero yo para mí es que es afición es terapia lo reúne todo que luego si te pones a indagar en las personas del entorno y luego mogollón de gente hace cosas creativas en su intimidad ¿no? hay muchos que pintan muchos que tocan un instrumento pero como que no no se airea ¿no? es como que se tiene muy en la intimidad la parte artística y la parte creativa y no sé a mí me sorprende ¿no? porque cuando en cuanto alguien se entera de que escribes siempre siempre empiezan a salir más ¿no? ah mira pues aquel también escribe pues tal como es que de repente todo el mundo que estaba alrededor era gente que le gustaba lo mismo que tú que hacía lo mismo que tú y resulta que llevas tres años trabajando con ellos y no se te ocurrió jamás cruzar palabras ¿no? entonces me sorprendió eso el que la creatividad es está como muy a la orden del día pero muy oculta también ¿no? como muy escondida sí es verdad y además ahora me estaba acordando ahora que tú decías lo de los inicios del blog que realmente nosotros nos conocimos así me estoy acordando de cuando recibí tu primer poemario que me hizo una ilusión tremenda oye y además súper currado vamos que no fue decir imprimos las páginas y ya y la verdad es que me hizo muchísima ilusión fue de los de los primeros poemarios así entre el grupo el núcleo así de amigos que recibí y me hizo una ilusión tremenda la verdad que sí que es verdad que eso nunca así lo habíamos hablado pero me encantó que era el librito cuando hacía así en formato el librito ¿no? que luego como que lo grapaba las hojas bien grapadas bien editadas oye ahí lo tengo en mi estantería ¿eh? pues muchas gracias ese fue ese fue el inicio ¿no? sí pero luego tú has sido no para la verdad es que bueno sí me dio por ahí luego y por ahí por ahí algo ¿no? pendiente sí a ver si ya para el 2021 espero que haya algo esta vez no tengo ninguna pretensión editorial o sea intentaré sacarlo como sea y de la manera que sea ya veré cómo pero bueno ahí estará al final esos dos posibles títulos que pusiste el otro día en una encuesta ¿tiene algo que ver alguno o no? o sea fue por entretenernos y despistarlos no a ver el título ya estaba decidido pero quería ver también quería ver también la opinión de las personas a ver si yo coincidí o no a ver si yo acerté uno de los títulos era y el otro también será o sea los dos títulos van a ser algo de un proyecto mío en el futuro lo que pasa es que quería ver un poco si coincidía y sí sí coincidió o sea que si el más votado es el que iba a ser así que bueno pues yo lo acerté no me acuerdo cuál era la mujer votaste la mujer que perdí en el viento o el otro ese voté ese no será pues Mario pero puede ser otra cosa o sea algo creativo seguro o algo en el futuro pero bueno aquí hemos venido a hablar de ti bueno hemos venido a charlar de mi vida bueno y uno a lo mejor hasta podemos hacer un recital conjunto quién sabe pues sí cuando termine la pandemia tenemos que volver además hicimos uno en Badajoz y otro en Cáceres ¿te acuerdas? un fin de semana de febrero cuando era jovena cuando yo era morena cuando era morena que me pilló el diluvio universal yendo para allá yo creía que no llegaba me tuve que parar en una estación de servicio de estas de carretera dije yo no llego al recital se me hago antes de aparecer y luego mira al final la poesía también nos ha dado un poco la oportunidad esa de viajar y conocer personas conocer ciudades conocer sitio que realmente lo que hablamos de repercusión también eso se puede contar como repercusión me refiero todo yo me lo he pasado genial he conocido gente súper interesante que además pensé que fuera a conocer me he visto envuelta en situaciones que tampoco surrealistas y lo tengo súper agradecido la verdad es que no lo cambio sí 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 yo creo que volverá o sea yo espero seguir con fuerzas para cuando todo esto regresa que no nos pille que no nos pille lo suficientemente mayores como para ya pasar esto hombre para tanto tanto va a durar la pandemia no me lo puedo yo creer no sabemos todos a vacunarse todos a vacunarse no sabemos no sabemos pues 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 no sé esto dónde nos va llevando esto bueno una de tus facetas es que eres nutricionista entonces yo me he apuntado aquí una pregunta pero que pero que no la quiero llevar hacia la nutrición sino quiero llevarlo hacia algo más interior algo más tal entonces he puesto somos lo que comemos pero yo no me refiero a comida sino somos lo que nos comemos lo que nos tragamos pues sí pero se puede aplicar tanto a comida como a emociones como a todo eso es ahí quería yo ir sí es verdad que todo lo que esté en nuestro alrededor en nuestro entorno según como las elecciones que hagamos y como lo digiramos sí que tiene su repercusión y nos hace de una manera o de otra más o menos saludable ya no solo cuestión física sino emocionalmente también así que sí que somos los que comemos no tengo la misma duda en el ámbito que sea en cualquiera de los ámbitos en el entorno en el que estemos la gente con la que nos codeemos hace mucha así que sí hay que hacer buenas elecciones y si se hace mala también darnos cuenta de las malas elecciones que hacemos y aprender de eso y aprender de los errores que de los errores es de lo que más se aprende de los errores o de los no aciertos según se mire se puede ver de los positivos o no depende del día de cómo de cómo de cómo nos dé bueno y otra pregunta echas de menos la bueno esta charla que estamos teniendo nosotros aquí al final está siendo como una charla de hablar que es lo que yo pretendía con con esta serie de no hablamos y aprovechamos echas de menos la charla con amigos el quedar con amigos para yo que sé para tomar algo y debatir de la vida tal o lo sigues o lo sigues haciendo aunque sea con en grupos pequeños con mascarilla etcétera pues a ver te contaré claro tú me conoces en mis viajes en fines de semana entonces ahí tengo tiempo libre así es al momento de lunes a viernes yo casi que no tengo tiempo libre o sea es trabajo 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 o sea mis jornadas de trabajo son 12 14 horas eso es la media entonces es cierto que cuando no estoy 20 o 24 claro porque cuando trabajaba haciendo noches podían ser turnos y turnos y mi máximo mi récord han sido 7 turnos seguidos de trabajo o sea serían 2 días enteros y un turno más ese es mi récord eres un poco workaholic esto que se dice entonces es cierto y claro en 3 semanas no estoy habituada antes tampoco a la pandemia a tener tanto tiempo libre entonces sí que es cierto que bueno sí que aprovecho y quedo mejor para desayunar con una amiga o me tomo un cafecito o sea busco huequitos así en el día por no desconectar de las amistades pero es cierto que yo sobre todo en los fines de semana o mis viajes cuando más tiempo pasaba con amigos y demás y claro eso pues pasó a mejor vida entonces sí que los audios de whatsapp y todo eso bueno eso sí es un minuto un no parar ¿no? exacto pero sí que lo que más he hecho de menos lo que tú has hecho al principio es viajar y estar días por ahí fuera y compartir con amigos con gente que hace tiempo que no veo sí no he hecho mucho de menos pero bueno ya vendrá ya vendrá ¿eres de audios largos en whatsapp? de estos que son 12 minutos 15 minutos hay gente que toma audio la verdad es que me tengo puesto como tope no pasas de los 3 minutos pero lo vas cortando ¿no? mandas de 3 pero mucho lo que pasa es que a veces hago eso pero bueno intento no pasas de los 3 y no soy muy pesado porque es verdad que cuando te pones a hablar te enrollas te enrollas y uy mira 10 minutos de audio pero quien lo escucha también agüita o sea es un poco pesado entonces no amarguemos al resto de la gente por mucho que lo esperamos no lo amarguemos no que más apresa esto de la moda que ha venido ahora con las videollamadas y todo esto yo no te creas que soy muy partidaria no es que sea partidaria pero es que claro la gente hace videollamadas y no sabe cómo te pillas entonces hay que avisar en todo caso se hace una videollamada y quedamos tal día a tal hora videollamada y ya tú te preparas pero claro uno llega a casa se pone el pijama el moño aquí en todo lo alto y quitar una videollamada o sea no yo eso no me pasa no me suelo videollamar con nadie es más cuando empezó la pandemia en el trabajo estábamos todo el día con videollamadas y la cámara puesta la cámara duró el primer mes luego ya el segundo mes cámara fuera ya solamente micros y ya porque aquello era un o sea aquello era vergonzoso veías al compañero con los pelos así locos el pijama puesto o sea llegó un momento que aquello ya era la dignidad ya no había dignidad ya era total vamos como te pillara en casa y aquello así desde entonces yo creo que le he cogido tirria a la videollamada estoy un poco como desconectado si llamo llamo y si no por audio fuera bueno y ahora estas charlas que sí son así porque porque queda mejor sería un poco hay que verse la cara hay que verse la cara porque después tanto tiempo sin verme imagínate ya ves además es que mira estás yo creo que creando con esto como indirectamente estás lanzando ahí como una telaraña porque de hecho hace nada cinco minutos antes de empezar que he visto que Joan Camps ha compartido digamos el enlace así el vídeo y le mando un mensaje y digo ay no lo conozco a él personalmente pero me ha apetecido mucho y digo tenemos que hacer una charla de estas a tres porque es verdad que haces como que lanzas ahí ese ese dardito y te apetece conocer a más gente y entablar esa amistad que parece estos vídeos lo que hacen es que como una compañía más cercana y parece que conoces a la gente sin haberla visto nunca en persona entonces bueno las redes sociales y la tecnología tienen su punto negativo pero muchos positivos también esa es la idea el que más gente te conozca más gente nos conozca hablando y que no conozcan lo que ven en nuestros instagrams en nuestros facebook que al final pues ahí se publica lo que queremos publicar pero no se conoce a la persona como es la persona detrás como no sé yo lo que pretendía con esto era conocer a la persona luego es que a ver yo soy fan de la charla en general o sea me escucho podcast de charlas de tres horas cuatro horas o sea podrías aguantar un audio medio de diez minutos también gente que charla me encanta yo de pequeño el otro día lo hablaba con una amiga yo de pequeño yo no jugaba con otros niños porque quería oír hablar a los mayores o sea era el típico niño repelente pero me encantaba me encantaba oír hablar a los mayores o sea para mí ese era mi juego entonces al final me viene de ahí todo esto también el charlar y charlar que luego soy muy introvertido la gente me conoce y soy así como muy callado pero cuando cuando cojo cuerda pues ya no me frena a nadie sabes como no y además es que toda la timidez es relativo yo toda la vida me he considerado tímida y yo creo ya creo que me han hecho creerme que soy tímida pero cuando comparo y digo bueno yo hablo con la gente y yo que sé hasta con gente desconocida y haces cosas o incluso te presentas a casting haces recitales haces muy tímida muy tímida no puede ser lo que pasa es que es cierto que uno cuando está a gusto es como que todo fluye mal surge la conversación y estás más gusty no se nota pero bueno eso de la timidez es verdad que es relativo claro que sí a lo mejor se confunde un poco timidez con ser reservado ¿no? y no creermente la pata y esas cosas sí prudente observador o de otra manera ¿no? o que eres extrovertido cuando quieres serlo y no cuando y no en cualquier momento ¿no? que si tonterías tampoco a ver que hay que estar callado a mí de vez en cuando ¿no? hay gente que debería aplicarse mucho esto y por cierto ahora que antes hemos hablado de esto de de la pandemia y eso si nos ha hecho valorar otras cosas o no ¿a ti en ese sentido te ha cambiado o no? igualmente tú ya lo que antes valorabas lo sigue valorando ahora o sea no te ha hecho que dices vamos a ser mejores personas yo creo que el que es bueno es bueno y el que es un matado va a ser peor sí yo tenía yo tenía un profesor de filosofía que lo resumía muy fácil y nos decía el que es gilipollas es gilipollas siempre da igual que te lo encuentres de estudiante de empleado de jefe o de novio de lo que sea el que es tonto es tonto siempre entonces yo creo que en esta pandemia pues pocas cosas van a cambiar ¿de cara al mundo los primeros meses? pues sí aquello fue vamos a cambiar mira como nos valoramos mira hablo con el vecino de enfrente que en mi puta vida he hablado ¿qué pasó? llegó el verano salimos a la calle al vecino de enfrente ya ni le saludabas cuando le veías por ahí otra vez por vista la vida normal de siempre entonces yo pienso que ni vamos a salir mejores de esta ni ni va a cambiar nada o sea la gente que ya tenía una inquietud por cambiar va a cambiar y la gente que no tenía inquietud de nada pues va a seguir igual a lo mejor hay personas que ya estaban en el camino de darse cuenta de ciertas cosas de que su vida era un infierno una vorágine y tal y de repente se han dado cuenta de que al parar hostia que todo se calmaba porque a mí lo que me pareció muy curioso es que por lo menos la mayoría de personas con las que yo hablaba como que el parar le daba un alivio hablabas con todo el mundo y la primera semana era como hostia que alivio que hemos parado que es una pandemia mundial y está la gente diciendo que está aliviada pues tú imagínate qué vida llevábamos para que eso fuese así pero bueno pero pienso que al final muchos han recuperado su ritmo de trabajo se han vuelto a olvidar de todo da igual y tal entonces eso yo pienso eso que no que cambiar no nos va a cambiar esto o sea cambiará a quien ya tenía inquietudes de cambiar y tal pero no será no será por eso será por porque ya estaba en ese camino en realidad no de hecho es una pena pero es cierto que hay veces que tienes que ver un poco ahí al límite o entre las paredes para replantearte cosas y aprovechar el tiempo y es una pena supongo que a lo mejor en todo este tiempo que nos haya visto fallecer a gente allegada o que la haya tocado más cerca así que es verdad que como que te cambia el chico pero es una pena que tengamos que llegar a eso o sea es cierto que la vida es la que tenemos solamente tenemos claro que ahora mismo estamos vivos pero mañana puede que no entonces deberíamos vivir siempre así no que tengamos que pasar una pandemia una desgracia lo que pasa es que bueno también es cierto que hay mal que por hoy no venga y si eso nos zarandea a aprovechar y disfrutar más la vida por supuesto pero que no sea algo pasajero lo que tú decías que ya cuando pasa esto se nos olvida sino que yo creo que no sé mi forma de vida que no quiere decir que sea la mejor ni mucho menos pero la verdad que yo llevo es que desde luego hay que vivir como si fuera el último día y es cierto que ya sea por COVID o por la patología que sea sí, sí entonces sí que no enfadarnos por cualquier cosa o no salir de casa yo eso la verdad es que eso es lo que tengo muy metido en la cabeza yo no puedo salir de casa si a lo mejor he discutido con mis padres yo no puedo salir con esa discusión yo tengo que hablarle y decir bueno casi una tontería venga perdón tal porque es verdad que siempre pienso y si no vuelvo a casa se van a quedar con esa última conversación o sea para mí eso creo que intento vivir así el día a día y lo extrapolo todo por supuesto quien lo vea a lo mejor dice bueno vive es agobiada ni mucho menos ya lo he interiorizado de una manera que intento aprovechar el máximo entonces por eso un minuto que tengo un minuto que lo intento aprovechar hago mil cosas al día porque es como que lo tengo que hacer entonces ya es mi forma de vida y no me estresa pero sí que es cierto que dejemos a un lado la pereza el bueno no voy a decir esto yo que sé porque me da vergüenza bueno pero es que a lo mejor la palabra que tú vayas a decir la frase que tú vayas a decir le va a dar la vida a otra persona entonces parece que no nos cuesta decir las cosas malas y quejarnos sin embargo lo bueno lo que nos cuesta y sí que deberíamos ser un poco más intensitos en nuestro diario creo yo yo tengo muy claro yo tengo muy claro eso desde hace tiempo que no me merece la pena quedarme con un ruido en la cabeza cuando puedo quitármelo al momento o sea si tengo una discusión en el momento puedo dejar las cosas claras en ese momento y no tengo que andar rumiándolo dos meses tres meses y cuando muchas veces ya es tarde porque al final se rompen relaciones se rompen se rompen amistades se rompe todo por no tener un momento de hablar las cosas y de solucionar lo que se va a solucionar que igual no se puede solucionar en ese momento pero bueno como que estás en que no lo dejas y al final yo sí que sigo mucho la filosofía de vida del no tener ruidos en la cabeza llevo una época en la que no quiero tener ningún ruido en la cabeza entonces todo lo que me da ruido lo comparto acabo compartiéndolo y sacándolo fuera que antes era una cosa que no hacía era como me callaba todo era todo para mí para qué voy a decir nada mejor llevarlo dentro y tal pero al final me di cuenta que el cambiar esta forma de vivir el compartir las cosas al sacarlo no me hacía más débil al contrario me hacía más fuerte me hacía estar mejor me hacía estar más feliz y me hacía llevar una vida más tranquila y más en paz entonces al final pues para mí el confinamiento no me ha descubierto eso ya lo tenía antes pero a lo mejor sí pienso que puede que haya gente que sí que se haya dado cuenta de estas cosas a lo mejor gente que no veía a sus hijos y ha tenido que convivir con ellos obligatoriamente que no veía a su mujer o la mujer no veía al marido y ha tenido que convivir obligatoriamente que se están perdiendo de la vida que es importante y que no es importante entonces pues no sé todo eso y además es verdad que cuántas veces nos decimos bueno tienes una ilusión un sueño un viaje algo que quieras hacer y es como bueno ya lo haré ya tendré tiempo para hacerlo y te pasa el tiempo y no lo haces y veste una situación de esta entonces creo que aquello que quieras y por lo que tú quieras luchar tienes que por lo menos intentarlo que a lo mejor no lo consigue a lo mejor pero que no te quede y si hubiera hecho esto y si hubiera pues mira no hay que valga lo hace y punto que falla pues hasta lo que decimos aprendes el error pero que no eso que te llevas y que has disfrutado entonces es verdad que nos pasamos la vida quejándonos por todo lo que no hemos hecho bueno pues mejor quejarse de lo que hemos hecho y si no tenemos que arrepentir bueno arrepentir que también se tiende a vivir mucho en la carencia ¿no? pienso yo siempre ay me falta esto ay me falta aquello pero como que tampoco vivimos en lo que tenemos ¿no? como decir ah mira tengo esto tengo esto tengo esto me gustaría tener otra cosa pero como que siempre vivimos en lo que no tenemos ¿no? que pues me falta hacer esto siempre me falta me falta pero no decimos el tengo ¿no? el tengo esto tengo esto y con todo esto podré conseguir más cosas pero como que olvidamos esa parte también sí disfruta un poquito de lo que tenemos y del presente y ya está y que muchas veces perdemos bueno yo pienso que perdemos el norte o sea ay si yo tuviera pero lo tienes delante pero no lo estás viendo el estar continuamente en el ay si yo tuviera amigos ay si yo tuviera gente con la que charlar ay si ¿cuántas veces hemos dicho esto en la vida? y los tienes ahí al lado a una llamada de teléfono o tu vecino de abajo con el que puedes hablar y no lo hacemos no lo peor es verdad que valoramos una vez es una pena pero es así una vez que pierdes ya sea cosas personas trabajo pareja una vez que lo pierdes es cuando lo valoras y es un error porque ya no hay marcha atrás o sea yo eso sí que lo tengo claro y yo la primera es que quien no valora en su momento ya no hay nada que hacer exacto en el momento que ya no está ya vamos tarde ya te has recuperado ya has escrito ya todo vamos sí sí lo he compartido antes ahí en las stories de Instagram una viñeta que era una lápida y se veía una viñetita así que ponía no merecía la pena riegarse no merecía la pena no sé qué como esto pero ya estaba en la tumba no merecía la pena enamorarse no merecía la pena vivir no había visto la viñeta pero tal cuanto sí pues vale vale pues no lo hagas cuando vives cuando lo haces sabes como al final pues eso vivir como si no hubiera un mañana a mí me gusta mucho esa palabra en realidad creo que si esta epidemia ha traído algo es el vivir al día el no poder hacer planes los planes van a ser de aquí a una semana olvídate ya no va a haber planes de un mes no va a haber planes de un año bueno un año ya bueno pues eso entonces vivir muy al día que creo que es algo que sí que que era necesario y que hacía falta el vivir un poco también al día el estar en el presente hasta que se nos olvide como decíamos antes sí bueno supongo que habrá gente que se lo olvide pero bueno yo creo que a otros sí nos quedará eso el coño el vivir al día no planear tanto un poco más vivir más la improvisación lo que vaya y al final es lo que te queda porque pasan situaciones pasan personas por tu vida y al final lo que recuerdas realmente es como la emoción el sentimiento y la intensidad y lo que te ha ofrecido ya no las cosas materiales sino el momento que has vivido cómo te has sentido al final es lo que te queda entonces deberíamos ser un poquito más intensitos pero nos cuesta de todas maneras crees que el poeta necesita ese intensito o sea para poder escribir es necesario vivir de esta manera vivir un poco como en la novela constante bueno creo que facilita facilita mucho el dejarse llevar es verdad que es todo como un bucle entonces tú ya tienes el listón en un nivel de estrés de vivencia entonces quieres más y más y más entonces cuanto más vives lo que decíamos antes más escribes más escribes cuanto más vives más cosas te pasan más abierto estás a todo lo que te pueda surgir entonces creo que facilita mucho la inspiración y ya es que es una forma de vida entonces yo creo que uno que esté encerrado en casa tiene como menos influencias menos no sé claro que puede escribir bien pero pero parece que te cuesta no sé recibir digamos toda esa información hay que vivirlo todo yo soy de esa opinión todavía ya si no si no resulta como tú necesitas pues ya ya habrá libros después habrá algo como siempre se puede reconvertir claro esa es la parte buena que si si la fastidia bueno pues algo va a salir la inspiración va a salir desde luego yo creo que hasta los trapolos en mi trabajo en consulta reconozco que no sirvo una nutricionista típica el prototipo no soy ni el prototipo de escritora ni el prototipo de nutricionista no soy el prototipo de nada o sea soy la empleada no a seguir pero bueno ahí voy y la verdad es que yo siempre he querido en mi forma de trabajo que el paciente que venga que no me vea como bueno a esta voy que me va a pesar me va a decir lo que todo comer y ya no o sea creo que la alimentación y la nutrición es mucho más y yo intento crear un clima de confianza que al final salen aquí cosas que no te puedes imaginar la consulta lo que da de sí y yo estoy encantada de que sea así incluso que me presenten a su familia como no es el mero hecho de venir te pagan y ya no es que realmente yo me siento mucho más productiva cuando ves que hay esa relación bidireccional y que tienes esa confianza en ti y que depositan también parte importante de su vida en ti entonces yo creo que lo he ido extrapolando a mi vida personal a mi vida laboral y no sé si me habré equivocado o no pero la verdad es que yo estoy muy a gusto y estoy muy satisfecha con mi trabajo de hecho cuando por ejemplo también como intento compagino enfermería y nutrición sí que incluso pacientes a lo mejor que he visto como enfermeras en plantas y demás he seguido después manteniendo el contacto y personas incluso mayores que me han tenido el cariño como de una nieta y hasta mandan su teléfono y me felicitan en navidad creo que es verdad que no es lo habitual pero yo estoy encantada de que sea esa rareza porque es lo que te queda y dice caray no solo que vienes a trabajar por un sueldo y ya que las personas y los pacientes no son números son mucho más allá entonces cuando ni siquiera te nombran por tu nombre siempre te dicen el de la habitación 200 es un poco frío entonces yo intento quizá he intentado con mi trabajo cubrir lo que las carencias que yo he visto cuando he tenido necesidad de ir al hospital y demás lo que yo no he recibido es un poco lo que he intentado ofrecer en mi día a día así que bueno espero que funcione sí humanizar un poco todo humanizar las relaciones en general que todo que todo tenga entre tu mano y que una persona es más que A o B que todo lleva una historia y todo lleva un claro y además hablando al hilo también de todo este año que llevamos de hospitales de muertes de parece una tontería pero cuando una persona esté ingresada por el tema que sea el que esté pendiente de ti que sea algo más cariñoso que te agarre la mano que es mucho más a veces que un tratamiento que te pongan en vena y ya entonces sí que hay que cuidar las dos partes que nadie que va a un hospital lo hace porque quiere el cariño también cura no solamente cura los medicamentos y los tratamientos y además se recuerda porque yo es verdad que por desgracia he sido carne hospital en varias ocasiones y yo he recordado la cara incluso me acuerdo una desdota que cuando yo era pequeñita cuando tuve intolerancia transitoria pero bueno nadie daba con lo que era entonces me hicieron mil pruebas yo fui allí carne de hospital y recuerdo la enfermera que mejor me trató que más cariño me puso que me dio juguete mientras me hacían la prueba y demás y se me quedó y años después cuando yo estudié enfermería hice práctica allí la parte de digestivo y la vi y la recordaba tal cual estaba y se lo conté y digo mira hace X años estabas aquí trabajando sí sí y digo pues mira yo fui una niña que pasó por aquí y te recuerdo con tanto cariño que fue la única enfermera que me trató así tan bien y bueno la mujer se saltaron las lágrimas yo creo que al final la vida es eso tanto en trabajo en relaciones de amistad de pareja de familia te quedas con todo eso que tú aportas emocionalmente entonces yo creo que hay que trabajar como uno siente y como uno vive para que las dos partes estén a gusto y que guay es también eso ese ejercicio de decir las cosas buenas que alguien te dio o que viste a alguien o que viste a alguien sí porque parece que no lo valoramos que pasa así desapercibido pero yo creo que a todos nos gusta lo mismo y a todos nos huele lo mismo o sea hay cosas comunes que sí entonces caray vamos a tratar a los demás como nos gustaría que nos trataran aunque sea una utopía y una frase hecha muy buena muy buena frase bueno ahora hay que sacarlo de utopía esta es una pregunta que he hecho a todo el mundo ¿qué es para ti la palabra utopía? ya que esto se llama noche de utopía pues a ver después de conocerte a ti porque claro yo ya utopía lo asocio a bajar mucha gente me llama utopía directamente eso va unido pero sí que aunque sea algo una situación como idílica lo que a todos nos gustaría alcanzar yo quiero creer que no es una cuestión así de los sueños sino que se puede conseguir entonces hay que intentar llegar a ese estado de utopía cada uno en la rama y la faceta que quiera pero sí que yo ya te digo al asocio utopía ya es ojase entonces va unido la van a poner en el diccionario al lado de mi nombre me van a poner eso totalmente oye pero que bien es como una marca registrada o sea asociación asociación utopía vamos a tener que crear bueno llevamos ya 50 minutos máximo podemos hacer una horita así que vamos a ir cerrando temas te quería preguntar así rápidamente palabra con la que convivas actualmente o sea o que uses mucho o que convivas o que tengas en la cabeza todo el tiempo unas palabras sí palabra o varias pueden ser varias lo que a ti te gusta usar en tus poemas o no sé algo con lo que que en este momento actual convivas con eso pues mira creo que ahora uy convivo mucho con con la palabra valor valorar con el verbo de valorar detalles y y amor creo que esas tres palabras son claves ahora mismo bueno muy bien muy bien y riesgo riesgo también riesgo eso también que va unida a todos los demás que guay que guay pues me molan tus palabras aquí todos cada entrevista y además todos me han ido dejando palabras diferentes ¿no? diferentes pinceladas de palabras tal algún día las rescataré todo lo que tal y haremos algo con eso seguro y haremos un poema enorme hay que ser capaz de hacer algo con eso sí 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 eso no se puede quedar en en el camino bueno pues nada proyectos que tienes ahí en mente efectivamente bueno en este momento de la entrevista yo normalmente le digo a la gente que me pregunten algo pero tú desde el principio ya te has tomado ya estamos aquí charlando un poquito de cuerda y ya yo me lanzo así que en este caso no es necesario entonces pues no sé algo que te surja algo que quieras comentar sea de lo que sea pues nada sobre todo agradecerte que me hayas contado conmigo también para para estas noches de utopía y la verdad es que es un privilegio terminar el año con esta charla no es por nada o sea para mí ha sido un placer la verdad o sea me hizo mucha ilusión pero también los finales o sea hay que empezar y acabar en condición sí 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 así que espero que le demos la patada este año con esta última noche de utopía y que sea como un renacer ya para el 2021 para el 2021 sí eso espero que sí que el 2021 nos ha traído muchos proyectos y mucha no sé aunque sea un año raro porque va a ser un año raro igual que el 2020 eso no no lo va a quitar nadie pero creo que dentro de esa rareza podremos encontrar un poco el equilibrio ¿no? el salir adelante el tener nuevos proyectos el tener nuevas ilusiones de hecho mira te propongo como proyecto ala así si es que proposiciones indecentes la última porque bueno estas noches de utopía van a seguir a lo mejor evolucionando como la idea primera que tú tenías pero me da igual el formato que sea que la última charla de noches de utopía de 2021 tiene que ser conmigo con tu y nos contamos como así este año vale cerramos cerramos ya fechas para un año o sea tengo fechas cerradas ya incluso hasta marzo o sea tengo gente ya agendada hasta marzo o sea esto va tiene su tela pero para ti ya tenemos el último día del año que viene ya lo tenemos perfecto aunque uno es chuchón en persona yo espero que sea antes oye pues igual si ya para final de año estamos todos vacunados ya tal pues igual igual ya y a nadie le da por comer animales que no se deben comer entonces ya se da las chuchón a nadie le da por cazar ahí cualquier cosa rara y liarla de nuevo pues nada para mí un placer o sea de verdad se va a pasar volando después de tantos de tantos años sí sí se ha ido volando el tiempo bueno todavía no nos quedan hablando de volar que es una palabra muy tuya sí volar es muy mío volar sí eso probablemente lo podría lo podría usar a menudo ¿sabes que este año? bueno esto lo lo voy a contar los tres minutos que dan ¿sabes que este año piloteé una avioneta? sí en febrero pero tú solo unos días después no hombre con un piloto al lado pero me dejó llevarlo y para mí era como hostia el sueño de este año y dije si este año he empezado volando porque además lo hice en febrero por mi cumple dije bueno si he empezado volando este año va a ser la hostia bueno pues bueno ha sido muy diferente ha sido muy diferente como siempre mis predicciones la lotería no aterrizamos y se acabó todo ¿sabes? pero bueno bueno por lo menos aterrizaste pero ya para 2021 pues veremos a ver si si seguimos evolucionando quédate quieto quédate quieto no sabes ni nada yo no toco nada que no vaya a ser que se nos lie bueno pues nada pues un placer muchas gracias a todos los que nos han estado viendo que ha estado mucha gente entrando y saludando y demás no podíamos saludar a todo el mundo pero bueno gracias por haber estado por besado y por saludado eso esto se quedará colgado lo colgaré ahora aquí en el perfil de Instagram se quedará colgado ya para los restos y luego lo subiremos también a YouTube y ya para compartirlo por Facebook y demás pues ya para que quien quien llegue tarde o no haya podido estar pues que lo vea mañana tranquilamente o que cuando quiera pues que nos escuche ahí contándonos nuestras nuestras cosas exactamente así que bueno pues muchas gracias Mónica y y lo dicho que un abrazo muy grande y que ojalá nos veamos pronto en algún sitio del camino empezamos con el camino y terminamos que no eres poder bueno encantadísimo besos gracias a todos los que habéis estado y a todas bueno cuidad mucho chao chao chao